para ir mirando ok, por acá vamos a iniciar acá ya estamos grabando ok, por acá Mariela de Ecuador, Milagros de Venezuela, Chile Ciudad de México, Puebla Cali, Anabel Sebastián de Bogotá, Ana de Nicaragua, Lori de Querétaro ok, súper bien, por acá Guatemala Tabasco, Costa Rica de Medellín, Nelson, excelente mi hermano, de Neiva de Perú wow, excelente chicos, súper, súper, súper de Sonora, México, de Chile bueno, tenemos personas de todos los lugares del mundo, de Lázaro Cárdenas, Michoacán ok, súper, de nuestros hermanos de Venezuela, Rocibel gracias chicos por estar acá, felicidades por tomar la decisión de estar un viernes a esta hora, siempre digo que podríamos estar haciendo otra cosa totalmente diferente, pero acá estamos emprendiendo, ok, y buscando alternativas para emprender quisiera, este es el día el día número 3 de 3 es decir, este es el último día y me encantaría saber con un 2 ahí en el chat que me digan quién ha estado en los otros dos días o sea, quién ha tenido la disciplina de venir los 3 días colóquenme un 2 en el chat quién ha tenido esa disciplina de venir los 3 días a estos entrenamientos colóquenme ahí en el chat súper bien wow 1, 2 y 3 dice Francisco ok, súper Maribel Yanet Marisol wow muchos, muchos, muchos disciplinados muchas personas que van en serio con esto ahora una pregunta más y les prometo no aburrirlos con preguntas pero me encantaría saber quién ya hace parte de Builder es decir quién ya compró la herramienta así sea la de 15 dólares colóquenme un yo ahí en el chat si tú ya eres parte eres nuevo o nueva en el proyecto si lo compraste estas semanas ya tomaste la decisión Dionisio Juan Zambrano ok Marcela comprando mañana en eso estoy dice Ramón ok acá estás a tiempo de hecho aprovecha el momento para hacerlo ayer dice Marisol wow muchas personas han iniciado en este mundo digital y felicidades para ustedes chicos de verdad yo lo voy a pagar hoy dice Ángel ok excelente Ángel está bien está bien lo importante es que comiencen chicos la inversión ustedes ya la saben 15 dólares es lo que van a gastar mañana en una pizza acá pueden empezar a emprender ahora si tienes la manera pues inicia con el de 79 porque hago estas preguntas al inicio chicos porque hoy vamos a ver 10 maneras ojo escúchame bien vas a escuchar 10 maneras de cómo puedes monetizar Builder más bien te voy a dar 10 ideas de tantas que pueden haber te voy a dar 10 ideas de cómo tú puedes monetizar si quieres toma nota o mira la grabación lo que quieras pero de esas 10 mira cuáles resuenan contigo yo no te voy a decir que hagas las 10 o que hagas 3 o que hagas 4 o que hagas 2 nada lo que resuene contigo no te voy a decir cuál es mejor que cuál simplemente llanamente las que te gusten a ti ok para mí es muy importante hacerle comprender a la gente que esto no es de que porque es que a David le funciona la forma número 3 entonces a Diego Manuel que lo estoy viendo acá en cámara antes también le va a funcionar la forma número 3 eso no es así porque es que de repente a Diego Manuel no le gusta la forma número 3 ok y eso es bien importante que lo tengas presente entonces te voy a compartir voy a compartir la presentación del día de hoy permíteme que la tengo acá abierta tatatata déjenme permítanme yo ah no la tengo acá abierta pero no la tengo como presentación déjenme yo le voy a presentar y comenzamos chicos vamos a comenzar ahorita vamos al final también a escuchar unos testimonios de personas que ya llevan tiempo en la herramienta para que tú también te inspires para que veas otros casos de éxito porque es que a veces pueden pensar de que ah es que no eso le funciona a él o a ella porque lleva mucho tiempo o porque tiene estas habilidades en esto ahorita te vas a dar cuenta de personas que iniciaron de cero como tú y hoy día tienen grandes resultados ahorita te las voy a presentar para que tú las puedas ver listo acá ya está abriendo ok super ya me dejo compartir acá en el zoom pam 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 compartir acá está ok yo tengo acá mi pastelito en mi teléfono a ver si se ve bien creo que ahí se está viendo la pantalla señores y señoritas creo me confirman ahí igual yo voy a ver acá en mi teléfono que es mi pastel ok acá se está viendo perfecto ok super bien ok sí vamos a iniciar con esto estoy muy emocionado de compartirte de compartirte estas 10 ideas estas 10 formas de monetizar y préstale muchísima atención préstale muchísima atención a esto porque créeme que de acá puede salir una idea ganadorísima mira de un entrenamiento de estos yo saqué una idea que hoy me está produciendo cientos de miles de dólares de una presentación de estas yo ya tenía Builderol de hecho ya tenía Builderol y no había como entendido ciertas herramientas entré a una presentación similar a la que vas a escuchar hoy y pum como dicen en México me cayó el 20 yo dije pues madre quiero hacer eso y empecé y me empezó a ir bien en eso así que préstale atención a estas 10 formas porque acá puede salir tu propio tu próximo negocio o tu próximo ingreso residual puede salir de alguna de estas 10 formas te vamos a iniciar forma número 1 con la que tú puedes trabajar Builderol creación de sitios web de hecho ahorita vamos a entrar a la plataforma de Builderol esto no es un entrenamiento de Builderol como tal yo no te voy a ir diciendo herramienta por herramienta pero te voy a ir mostrando donde puedes ir cogiendo cada una de esas herramientas concluyendo las 10 entonces creación de sitios web mira Builderol tiene una una de las tantas herramientas de las más de 40 herramientas que tiene Builderol se llama Chica que es el constructor de sitios web creo que lo dije en la presentación anterior tiene una tecnología que se llama Drak and Drop así que tú puedes crear sitios web solo jalando imágenes entonces tú por ejemplo dices bueno listo ok perfecto quiero crear un sitio web de bienes raíces te estás al constructor de Chica eliges la plantilla le das click en 5 segundos 10 segundos tienes ya un sitio web creado así literal con 2 o 3 clics ya tienes un sitio web creado ¿cuál es tu función? entrar y comenzar ahí a moverle entonces ese colorcito azul ese celeste no me gustó voy a colocarle este rojito que me gusta más este amarillo y le vas cambiando a los colores ok ahora si tú también de pronto tienes de repente no sé información de cómo por ejemplo en Canva crear diseños bonitos logos y eso se los puedes ir adecuando ahí al mismo sitio si no sabes hacer eso no te preocupes dentro de Builderol pero también puedes crear imágenes y demás ok eso es bien importante tenerlo presente porque ya es un tema más de diseño ahora ¿cómo puedes monetizar esto? sencillo ve y pregunta en tu ciudad o en tu país ¿cuánto te cobran por hacerte un sitio web? haz ese ejercicio averigua consulta en tu ciudad cuánto te cobran por hacer un sitio web ve y pregunta a ver es que quiero crear un sitio web para mí personal ¿cuánto me cobrarías? si estuvieras acá en la ciudad donde yo estoy te van a cobrar alrededor de unos en dólares para que hablemos en dólares son más o menos unos 200 dólares bajita la mano pues o sea básico o sea no te estoy hablando del super sitio web te estoy hablando de un sitio web medianamente presentable pues con unos tres funciones de repente con la función de contactos de testimonios quizás te cobran más o menos unos 200 dólares mira yo en agosto del 2020 le pagué a una persona de acá a Colombia 997 dólares por hacer algo que yo hago en este momento si yo hiciera eso obviamente valoro ese trabajo porque me ayudó muchísimo no estoy diciendo que sea malo pagar ese valor lo valoro muchísimo pero yo eso que esta persona hizo hoy día con el conocimiento y con Builder lo hago más o menos unos tres días más o menos tres, cuatro días bien enfocaditos tres, cuatro días y pagué mil dólares y los pagué bien o sea ni que estoy reclamando eso los pagué bien siento que hice un buen pago porque me ayudó muchísimo ¿a qué quiero llegar con eso? que tú podrías llegar a esos niveles de cobrar esos números ok tú podrías llegar a cobrar esos números entonces esta es una forma en la que tú puedes ir pensando yo puedo vender sitios web yo tengo muchos amigos de hecho Luis Sosa creo no sé no quiero caer en el error para no confundirme pero creo que en algún momento dijo que también inició en el mundo de los negocios por internet también vendiendo sitios web creo que en algún momento lo comentó si no fue él al menos si tengo muchos colegas que lo han hecho que hoy se está facturando cinco, diez, veinte mil dólares al mes y empezaron creando sitios web entonces es una buena forma una buena forma de empezar y crearle así a negocios locales de pronto a emprendedores a networkers personas y tú simplemente te vuelves experto en eso crear sitios web o lo combinas con lo siguiente que te voy a compartir eso es otro nivel chicos ahorita te digo vamos a entrar y vamos a ver como un recorrido rápido de todas esas cosas para que lo veas como lo encuentras dentro de Builder eso es otro nivel chicos este segundo punto creación de apps a mí me tiene la cabeza espallada eso fue lo que yo te dije que yo entré en ese entrenamiento que te estoy diciendo en noviembre luego a finales del año pasado era como una cumbre que estaban haciendo de Builder los grandes líderes de Builder era un sábado recuerdo y yo entré y cuando yo entré yo entré tarde porque estaba haciendo otros compromisos yo entré tarde y cuando entré la persona que estaban presentando y edificando era la persona que iba a hablar de este tema cuando yo escuché que con Builder se podían hacer apps yo cogí mi sillita me senté cogí un cuaderno y un lápiz y atento a cada minuto es que ese tipo compartía yo no lo podía creer lo que estaba escuchando y él decía que se hacía miles de dólares con apps pero yo no yo estaba confundido yo no creía que era con Builder yo decía ese tipo de tener una herramienta aparte chicos con los mismos 15 dólares que pagaste o vas a pagar puedes crear una app ¿te imaginas eso? una app que tú puedas subir a la Play Store así literal o sea así como bajas WhatsApp de la Play Store o bajas que se yo Instagram o el jueguito que tienes ahí en tu teléfono así podrías crear una app dentro de Builderall dentro de Builderall en una herramienta que se llama App Builder que no vas a tener que pagar más por esa herramienta ya la tienes y Builderall después de que creas la app que también es drag and drop o sea también es arrastrando plantillas mira si tú me pones a hacer una app en este momento si la necesitas muy urgente te la entrego en una semana si le das chance te la entrego en dos no soy ingeniero de sistemas no soy desarrollador no soy programador no tengo ni la más remota idea donde se ponen los códigos para crear algo de esto ni sé no tengo ni idea yo no me senté en un pupitre o en un salón con ingeniero de sistemas no es conozco esta profesión que es tan tan necesaria pero déjame decirte yo me senté con un amigo mío el año pasado 2020 porque estábamos precisamente necesitando crear una app me siento con él en una ciudad que llama Cartagena y me siento con él a hablar tomándome un café digo hey brother necesito una app él es desarrollador estudiaste en Estados Unidos tiene un buen bagister un montón de cosas yo digo necesito crear una app me dice si bro yo te la puedo crear yo tengo mis dos desarrolladores entre los tres podemos crear tu app y esta función y esta y esta y esta yo te la entrego más o menos entre 6 a 8 meses aproximadamente y te estoy cobrando más o menos unos 3 mil dólares yo le dije bueno por ahí dicen en tierra de ciegos el tuerto es el rey creo que dice así el dicho y bueno pues eso es lo que vale tu trabajo tienes tres programadores tres desarrolladores si tú me dices que me la creas bueno super vamos a darle entonces por cuestiones de tiempo y cosas no coincidimos en fin no terminamos haciendo nada cuando me sale esa perla mía final del año pasado de que yo la puedo hacer con 79 dólares al mes o tú que compraste el de 15 lo puedes hacer con el de 15 al mes ah super wow vamos a ver entonces a ver abramos adbuilder adbuilder veamos los videitos de entrenamientos que nos están regalando gratis gratis el entrenamiento para crear esto es gratis no tienes que pagar por eso entonces vamos a verlos a ver clic acá clic acá drag and drop barrastro ve voy a bajar una imagencita a ver yo subo este logo bla 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 y yo wow creé mi primera app yo sin ser desarrollador y ese tipo me está cobrando 3 mil dólares y 8 meses de trabajo y yo sin conocimiento en dos semanas la hice hoy ya tengo mi primera app dentro de la play store ya la estoy monetizando ya tengo varios clientes para venderles otras puedes venderle a restaurantes puedes venderle a negocios locales tu propia app para ti no sé eres constructor de cursos métele un curso que tu curso sea una app un sitio web sino una app imagínate que tú tengas una comunidad suponemos que tú eres networker vamos a hablar de los networkers porque en la sesión pasada vi que habían varios imagínate que tú tengas seas líder de una compañía de network marketing y tú ves que cuando uno entra en network marketing le dicen a uno mucho conéctese al sistema conéctese al sistema conéctese al sistema ¿qué es el sistema? pues educación básicamente es eso educación en qué mentalidad en habilidades que cómo prospectar que bla 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 imagínate que tú llegues con tu equipo y le digas muchachos líderes bueno les tengo una buena noticia todos ustedes que están acá acabo de construir una app para nuestro movimiento para nuestro equipo tenemos nuestra propia app vayan todos y la descargan en la play store para los que tienen iphone les voy a pasar este enlace y ahí van a encontrar los entrenamientos para esto los entrenamientos para esto los entrenamientos para esto van a descargar embudos para que puedan obviamente subir y puedan prospectar desde la app van a hacer esto van a hacer esto van a hacer esto van a hacer esto desde ahí van a te voy a notificar por notificaciones push en tu teléfono te voy a estar notificando cuándo son los zoom de presentación cuándo son los zoom de desarrollo personal los eventos los vamos a promover los bonos y todo desde la app desde la app dime si eso no marca la diferencia en tu equipo de liderazgo para ti que eres networker ponle la idea si no eres networker acá lo que nos va a faltar es creatividad yo creo ponlo para tu nicho David yo tengo yo vendo es camisas por instagram bueno y qué tal si le metes un e-commerce a tu app y lo integras con instagram y vendes más bien por la app y ya a todos tus clientes les dices que descarguen la app y pueden comprar las camisas las correas desde la app o sea imagínate hasta dónde puede llegar esto por los mismos 15 dolaritos al mes no tienes que pagar más puedes construir las apps que quieras de forma ilimitada no es que te van a cobrar más porque construye te llegaron a 10 a la 11 te la hay que cobrar no no con los mismos 15 dólares con los mismos 79 dólares ahora sí ojo como tú sabes bien el plan de 15 dólares tiene un solo dominio ok entonces es tu nombre de dominio punto com o tu nombre punto com o tu empresa punto com si tú quieres llevar esto a las grandes ligas el de 15 no te va a alcanzar necesitas el de 79 mensuales para que tengas acceso a 15 dominios porque pronto vas a construir tu app y también si la quieres construir a alguien más y vendérsela ya necesitas dos dominios ya el de 15 no te sirvió ok entonces mira a dónde puedes ir como escalando y a dónde puedes ir llevando esto número 3 chicos esta también me encanta mira te voy a dar otra idea con las apps y ese es el número 3 ingresos residuales con la publicidad de apps mira cuando tú cuando tú abres una app eso voy a mostrar acá rápidamente vamos a ver si en mi teléfono se puede ver rápido la app que yo construí con Builderol yo le monté publicidad o sea como así publicidad dentro de la app aparecen unos banners o sea me imagino que tú has navegado en una app por ejemplo si tú no sé por ejemplo a ver pongamos un ejemplo iVox InShot el mismo Canva o sea todas esas apps si tú no las pagas o sea si las descargas gratis y no tienes una membresía con ellos ellos te van a cargar publicidad entonces te aparecen unos banners en algún momento déjame yo veo para mostrártelo en algún momento te aparecen los banners ya sea abajo o unos banners que llaman banners internacionales que ya son de toda la pantalla por ejemplo todo eso es publicidad por ejemplo mira en la app que yo hice mira ese banner no se está viendo creo que no pero ese banner que está abajo eso es un banner de publicidad entonces eso ahí debajo se está se está monetizando porque a ti te pagan por las impresiones que tiene ok imagínate mucha gente entrando a tu app o sea mucha gente entrando a tu app va a estar imprimiéndose en esos banners abajo de publicidad esta es la app y abajo tiene ese banner y también hay banners que aparecen de toda la pantalla tú ves que a veces o por ejemplo en YouTube eso no tiene que ver con YouTube pero como para hacerme un ejemplo tú estás escuchando una canción estás súper entonado y pum y aparece un video en la mitad eso es publicidad esa publicidad es con herramienta o con más bien una plataforma que se llama Google AdMod Google AdMod es gratis solo necesitas una cuenta de Google o sea no necesitas nada más tu correo de Gmail te sirve el que tienes que es gratis también tenemos muchas herramientas yo por ejemplo siempre digo que el que no quiere emprender es porque no quiere la verdad porque hay muchas formas tú abres una cuenta en la Play Store que ese es un pago adicional que haces solamente son 25 dólares de por vida no tienes que volver a pagar eso jamás en tu vida y puedes volver a subir las aplicaciones ilimitadas las que quieras y tú lo que haces es que creas tu cuenta en la Play Store creas tu cuenta en Google AdMod integras todo eso con la herramienta de Builderall Builderall te entrega algo acá no quiero profundizar en tecnicismos porque eso lo vas a aprender más adelante si te gusta sacas un código que te da Builderall que es un código APK y eso lo pones en la Play Store con eso ya Google te aprueba la app está dentro de la Play Store como las tengo yo le subes Google AdMod tu código y listo y se empieza a reproducir publicidad dentro de tu app dentro de tu app o dentro de la app de un cliente tú puedes llegar a un cliente mira te la pongo sencilla imagínate que tú le hagas esta propuesta a un dueño de un restaurante ponte a pensar en esto a ver si esto no es o sea haz de cuenta que tú eres el dueño de un restaurante y yo soy el vendedor de apps te voy a hacer una propuesta a ti dueño de restaurante a ti dueño de discoteca a ti dueño de bar a ti dueño de ferretería farmacia a ti dueño de venta de textiles venta de camisas a ti a ti que no sé trabajas en bienes raíces y vendes casas a ti que eres coach de entrenador de gimnasio y haces rutinas todos los días con tus usuarios a ti dueño de gimnasio a ti dueño de negocio local yo soy vendedor de apps y te voy a hacer una propuesta presta la atención a esta propuesta que te voy a hacer a ver si te motiva o te llama la atención voy a hacer el ejercicio con Luis que es el que estoy viendo acá rápido hey Luis que tal hermano como vas hey bro mucho gusto mi nombre es David veo que tienes ahorita un restaurante de verdad me encanta lo que vendes de hecho por ahí vi cliente tuyo y te compré ese producto hermano que tenés esas hamburguesas son bien buenas hermano pero ahí vi con mi esposa y nos ponemos uno y al niño le gustan mucho esas papas cascos que vendes hermano pero hermano mira te quiero contactar acá rápido por lo siguiente veo que tú haces domicilios y veo que lo estás haciendo con otra app que se llama Rappi creo ¿cuánto estás pagando en Rappi por eso? no pues estoy pagando un 8 o 10% le tengo que pagar a Rappi ah ok super igual te apalancas de la comunidad que tienen ellos que es muy grande hermano te hago una pregunta vos alguna vez te has considerado la posibilidad de crear una app para tu propio negocio porque yo veo que tú ahorita tienes un movimiento de clientes estás fidelizando tus clientes es decir por ejemplo yo soy cliente tuyo yo me voy a ir de acá yo me voy a ir de acá ahorita tú como me sigues contactando a mí ¿tienes alguna forma de seguir fidelizándome a mí? o simplemente ya acá no me conoces y ya yo me fui y me perdí otra vez de las papas cascos para mi hijo y de la hamburguesa que me acabo de comer o sea tú no me sigues fidelizando estarás de acuerdo conmigo que hay mucha competencia de afuera yo puedo ir a comerme eso en otro lugar ¿cómo estás fidelizando a tus clientes ahorita? ¿tienes bases de datos o cómo lo estás haciendo? ¿qué crees que te va a decir el 90% de la gente a no ser puede que sea un Burger King un McDonald's pero esos no son los clientes de nosotros al menos no por ahora ¿qué te va a decir el común denominador el 90% que no tienen eso no lo tienen chicos no lo hay ellos no tienen cómo fidelizar a sus clientes no tienen cómo crear una base de datos no saben que es un CRM no saben y si saben no lo tienen y si vas a ahondar más ellos te van a decir ¿por qué no lo tienen? muy seguramente como me dijeron a mí uno de ellos es que es muy costoso crear una app David mira este proyecto apenas tiene un año es un bebecito y una app imagínate me toca sacar como unos mil dos mil o tres mil dólares para pagar una app y yo ahorita no tengo ese recurso me encantaría tenerla pero ¿cómo puedes? hermano vamos a hacer lo siguiente mira vamos a hacer lo siguiente te propongo lo siguiente si me lo permites yo voy a construir la app para tu negocio no te preocupes te la voy a regalar ¿cómo que te la voy a regalar? o sea ir para atrás sí mira te voy a contar por qué te la voy a regalar yo estoy iniciando en este tema de las aplicaciones te voy a hacer bien un eso ahorita estoy trabajando con unos socios un equipo de emprendedores que estamos formando emprendimientos digitales estoy creando mi propia agencia de marketing y ahorita requiero también darme a conocer entonces para mí los costos de la app no van a ser muchos la verdad no al menos para la tuya pero por eso te la puedo regalar la única condición que requiero Luis es que tú me apoyes con lo siguiente dentro de la app y esa es la forma de pagarme si así lo ves dentro de la app yo voy a hacer que aparezca una publicidad así como aparece publicidad en las apps normales ¿ok? obviamente yo voy a hacer que sea de forma inteligente para no molestar mucho a tu usuario es decir no es que tu usuario va a estar viendo publicidad todo el tiempo no te preocupes Google tiene una forma de automatizar eso y que solo le aparezca publicidad referente a tu sector de comidas o sea ahí no tendría por qué aparecerle cosas de desnudos o de guerra o de violencia no va a aparecer nada de eso es publicidad acorde a lo que tú haces ¿ok? eso es lo único que requiero hermano esa es la forma de pagarme y eso a mí me va a monetizar una vez te digo o sea esa app entre más personas la visualicen la publicidad a mí me van a pagar por visualizaciones y yo no te cobro por la app y pues posicionamos esa app y eso me va a ayudar como caso de éxito para luego salir a venderla la verdad Luis es que yo voy a salir a venderla en mínimo entre 500 a 1000 dólares eso es lo que te vas a ahorrar tú porque no me vas a pagar absolutamente nada nada es nada y si me dices que sí desde ya hermano yo ahorita me voy a trabajar en ella desde ya y más o menos entre una a dos semanas te estoy entregando un borrador no te la voy a subir a la play store hasta que no la pruebes nos sentamos la miramos miramos qué funciones sirven qué funciones nos sirven miramos a ver si de pronto la parte de domicilio la podemos integrar y vamos mirando tú me dices sí quítale esto y ponle esto le ponemos tus logos tus imágenes y cuando esté lista y tú digas sí yo te la subo a la play store y en dos días más ya es tu usuario y la pueden descargar en la play store adicional te voy a regalar un diseño gráfico que es un código QR para que pegues en tu local donde simplemente la gente va a venir acá va a escanear el código QR y descarga la app desde tu local y también la promovemos en redes sociales más adelante si cogemos más fuerza con esto le podemos meter una tienda virtual a esto yo te enseño cómo venderla etcétera etcétera creo que podemos llegar a niveles muy altos pero por ahora por ahora lo único que requiero es que me digas que sí quieres que te regale la app Luis tú qué dirías vamos a suponer que las 192 personas que acá son Luis qué dirían ustedes los 192 que son Luis si les gustaría o no les gustaría que les regale Diana dice genial Vale dice que sí Nelson dice que sí Mariela dice que sí que listo que Octavio ok Francisco O'Maira va que va por supuesto excelente ok eso es lo que tú puedes hacer con Builderol en esta parte entonces imagínate imagínate ahí tienes tu primer cliente de apps y de pronto en esa no facturaste así el dinero largo o grande pero te estás dando a conocer ok estás entregando valor y estás monetizando yo acá mientras te voy hablando hay gente utilizando esa app y entre mal la utilicen más gana así funciona esto chicos por los mismos 15 dolaritos así funciona esto muchachos entonces mira quiero darte estas ideas es como para que tú digas bueno esto sí me gusta esto no me gusta y como te dije al principio que vaya escogiendo información y que tú digas bueno a ver por dónde me meto a ver para qué compré Builderol para qué fue que lo compré bueno ahí te estoy dando otra idea ok e-commerce es algo que de hecho los grandes expertos yo he tenido la oportunidad de de relacionarme y de comprar entrenamientos de high ticket a grandes líderes de la industria y tengo el acceso a digamos a un tipo de información si le podemos llamar así privilegiada y donde están hablando mucho los grandes líderes y uno de ellos dice mucho que el e-commerce es lo que va a mandar la parada a partir de este 2022 tú bien sabes la situación mundial que estamos viviendo no creo que sea a no ser que estuviste todos estos dos años en una cueva pues pero creo que sabes que está pasando en el mundo y venimos saliendo de una pandemia lo que nos obligó y exigió meternos mucho a este tema virtual entonces mucha gente se está conectando es a esto como vendo por internet como vendo por internet las grandes marcas tengo un amigo que en el 2019 sacó un capital grandísimo para montar siete sucursales de siete restaurantes acá en la ciudad en la ciudad donde yo estoy viviendo donde yo vivo siete restaurantes obviamente los fue montando progresivamente pero invirtió un capital grande en todo eso en esa estructura que montó él nunca pensó que en el 2020 iba a llegar una pandemia y nos iban a decir todos para la casa y nadie abre locales ni negocios él nunca pensó eso nunca lo pensó pero los que estábamos en internet de repente nos afectó a muchos a algunos les afectó en el tema de salud pero al menos en el tema financiero no se movió tanto de forma negativa porque estábamos por internet entonces yo a estos negocios los llamo antipandemia son negocios antipandemia no los mueve la pandemia ¿cómo? o sea tú puedes estar acá y hay alguien en Japón comprándote es el e-commerce chicos y Builderall tiene una opción de tu integrarle e-commerce tu crear una tienda virtual que puede ser una app como está ahí en la imagen o puede ser un sitio web ahí sí no tiene que ser necesariamente una app porque tampoco quiero dirigir todo a que tiene que ser en una app no necesariamente tú puedes crear tu e-commerce en un sitio web y ya y vendes por el sitio web y le creas tu carrito de compras todo eso una forma es no sé por ejemplo quién día cada vez de productos los puede vender por ahí o si tú por ejemplo vendes esos productos para bajar de peso todo eso lo puedes promover desde ahí en e-commerce algo que sea interactivo que sea bonito y te vuelves experto en esta herramienta ahora mira cada diapositiva de estos podemos decir que es una herramienta de Builderall esto es una sola herramienta la de apps es una sola herramienta la de Chita es una sola herramienta y las que vamos a ver a continuación son una casi que una lámina por herramienta prácticamente podemos decir yo me estoy volviendo bueno en el tema de apps o sea estoy estudiando y entrenándome en eso obviamente entrenarme en apps me ha exigido también conocer por ejemplo ese tema de e-commerce por ejemplo ya estoy pensando porque ya tengo una idea la que te acabo de dar y te la suelto así porque pues estamos para eso te estoy soltando una idea y es lo que yo voy a empezar a hacer voy a empezar a integrar e-commerce dentro de las apps eso lo voy a empezar a hacer ¿por qué? porque ya había alguien que lo hizo y cobra muy fuerte por eso cobra muy fuerte o sea y de hecho él me dijo a mí yo cobro fuerte y no soy el que cobro fuerte o sea él cobra entre 1500 a 2000 dólares por desarrollar algo que le tarda menos de 30 días menos de 30 días a hacerlo ya con información conocimiento en menos tiempo se hace pero si no vende dos de esas estamos hablando de que 4000 dólares por dos aplicaciones está bien eso es high ticket y estás dando un buen resultado a la gente aparte de que tú le puedes crear a esto un residual porque a esta gente que tú le desarrollas este tipo de cosas tú le puedes decir que le vas a cobrar un fin mensual de unos 30 dólares dependiendo del cliente ¿por qué? por actualizaciones eh David es que cambié el precio y ya no vale 100 dólares sino 120 tienes que ir a modificarlo ¿quién va a modificar eso? o dos opciones o capacitas a personal de ellos para que lo hagan o tú de repente lo haces y les cobras un fin mensual de 30 dólares 25 dólares 30 dólares 10 clientes de esos son 300 residuales que te van a llegar todo el tiempo fijos solamente porque están usando tus herramientas y aplicaciones entonces mira ahí tienes otra alternativa ¿ok? te vuelves bueno en e-commerce y ayudas a la gente a montar sus propias tiendas o las montas para ti ¿ok? y son muy profesionales e-learning esta a mí me encanta eres creador de cursos de pronto o conoces gente que tenga cursos mira por ejemplo este va muy dirigido ¿sabes a quién? a va dirigido a mucha gente pero te voy a poner un ejemplo eh personas que hacen que hacen por ejemplo por ahí hay un man en internet que yo que estoy siguiendo y me ha gustado y de hecho lo estoy siguiendo gracias a a Luis Sosa que se llama eh Chuy se me escapa la perilla pero creo que es mexicano yo vengo siguiendo hace poco pues tampoco escribió mucho tiempo pero él tiene por ejemplo rutinas en YouTube y así hay muchos o sea tú vas a YouTube vas a encontrar un montón de gente que hace lo mismo o si tiene gente cercana que por ejemplo son entrenadores de gimnasio que tienen que subir sus rutinas en algún lugar porque no les propone subirlos a una plataforma como el e-learning y que sea un curso para ellos porque por ejemplo eso que hace ese man ese man lo hace gratis por el amor al arte pero hay gente que lo puede vender lo puede vender barato no sé qué sé yo un fee de nueve dólares al mes siete dólares al mes si tiene mil usuarios que paguen siete dólares al mes pues ahí tiene un buen residual ahí tiene un buen residual y es algo que ya está grabado o sea el gajo que no tiene que estar ahí o sea es algo que ya está grabado entonces tú puedes grabar tus propios cursos y subirlos en la plataforma de e-learning te lo puse el ejemplo del gimnasio pero también sirve para el psicólogo para el fisioterapeuta para cualquier para el médico que tiene recetas o rutinas o medicamentos qué sé yo o sea cualquier curso puedes crear ahí para ti si aplicas para algo que te estoy diciendo o para venderle a alguien ahí tienes otra opción con la plataforma de e-learning la parte número seis chicos para mí yo creo que esta parte seis más que más que una idea es una necesidad más que una idea yo lo veo de esa forma monetiza tu conocimiento no quiero ahondar mucho acá porque me conozco y sé que puedo empezar a hablar de otros temas ya de desarrollo personal y demás y me puedo extender pedirme por otro lado entonces eso es lo que voy a evitar porque se puede extender pero lo que quiero llegar es que simplemente revisa tú que puedes entregarnos por ahí Wayne Dyer lo dice de que no te vayas con la música por dentro es tú que puedes entregarnos que tienes de valor para compartir David no sé pues busca pues busca eres bueno que tocando guitarra has visto gente que se vuelve millonaria tocando guitarra has visto ese este morenito este es un negrito que está en tiktok que sale mucho que hace poquito lo vi en un video con Mbappé ese que que es un morenito que que ve videos de otras personas haciendo cosas y él replica ese video y que después sale haciendo como con las manos así que tipo es un francés que si no estoy mal no recuerdo ahora el nombre lo volvió millonario tipo quien iba a pensar y era pobre y quien iba a pensar que sea el ver millonario con eso hay mucha gente que lo hace para que eres bueno para que eres bueno o buena y busca eso y monetízalo a eso le compras un dominio entonces no sé supongamos que tú eres bueno hablando en público no sé eres bueno cocinando hay gente que necesita recetas hay gente que necesita recetas monetiza eso monetízalo ¿cuál es el error que yo veo mucho en este tema de que queremos ser la copia de otro entonces vemos haz que aquel gana buen dinero haciendo aquello vamos a hacer eso por eso al principio te lo dije de todo lo que te estoy diciendo mira que te sirve a ti que te funciona a ti te puse el ejemplo no significa que si a mí las apps me están dando dinero no significa que a ti te va a dar dinero porque es que pronto a ti eso no te gusta y no está mal no es que sea mal ay a mí no me gusta entonces estoy mal no te gusta punto y aparte busca lo que te guste ok y créeme que así vas a poder disfrutar más este proceso y vas a aprovechar muchísimo más las herramientas porque mira cuando yo encontré que me gustaban las apps ya me volví como un niño chiquito y ya volví como volví como esa sensación de cuando empecé a emprender como de que ay quiero hacer esto y me levantaba como emocionado de que voy a buscar contenido para eso para eso claro porque conecté con lo que me gusta cuando uno está desconectado de lo que no le gusta y simplemente está haciendo la copia de otro casi que hace las cosas por obligación o porque le toca hacerlas entonces monetiza tu conocimiento y créeme que en esta forma número 6 hay mucho dinero hay mucho dinero creo que creo que es en la forma donde más dinero hay en esta número 6 en tu ser genuino en tu ser esa persona que tiene algo para compartir de valor David tengo 80 años yo que voy a compartir tu sabiduría por ejemplo tienes historias para dar cuéntanos busca un target o un público específico para esa sabiduría que tienes de pronto hay gente que no le va a interesar y no es ni bueno ni malo busca hay gente que si le va a interesar tu historia créeme que hay gente que le va a interesar tu historia David apenas tengo 20 años no, comparte como a los 20 años estás emprendiendo lo que no hace tu papá a los 70 o sea ese tipo de cosas puedes ir buscándole como el rumbo y ahí vas a aprovechar Builderol para montar tu propio ecosistema entonces montas tu propio sitio web montas tu propio embudo montas tu propio learning montas tu propia app con tu movimiento con tu conocimiento ok número 7 con todo lo que te he venido diciendo tú puedes integrar todo eso y crear una agencia de marketing para ti creo que ya lo estamos viendo de esa forma crea tu propia agencia de marketing ya y vende servicios o si ya tienes una intégrale por ejemplo yo tengo amigos que están conmigo acá en Builderol y tienen tienen su agencia de marketing es más ellos entraron acá porque vieron más herramientas de las que le ofrecían en las que ellos compran y más barato más económico y cuando empezaron a ver estos entrenamientos y se dieron cuenta que habían cosas que allá en la agencia de ellos no podían o sea por ejemplo el tema de las apps no es muy común encontrar una agencia de marketing que te promueva apps una agencia de marketing que te pone embudos sitios web etcétera etcétera pero el e-learning por ejemplo encuentra una agencia que te cree un curso están contaditas encuentra una agencia que te cree una app están contaditas por ejemplo en el tema de las apps uno en quien piensa en el programador de la familia en el desarrollador en el ingeniero de sistemas uno por lo general no piensa en una agencia de marketing entonces eso es una buena oportunidad para ti también crear tu propia agencia de marketing número 8 redes de mercadeo multinivel es una industria que como dije la vez pasada respeto valoro me gusta y que tú puedes llegar acá es una acá tenemos mucha tela para cortar para hablar acá la verdad es que no nos vamos a extender muchísimo en esta 8 pero acá hay mucha tela para cortar en el multinivel cuántas cosas no puedes hacer por Dios o sea puedes hacer un embudo por ejemplo como estás viendo en pantalla mira como se ve en el teléfono así se ve entonces por ejemplo lo que estás viendo en pantalla es una página de captura es una también llamada opt-in o landing page donde hay un hay un imán de prospectos un lead magnet entonces por ejemplo hay un título que dice en la imagen de fondo dice aprende a crear embudos de marketing automatizados y atrae prospectos calificados hay un video y como puedes ver hay un formulario en la pantalla del computador se ve al lado derecho en el teléfono se ve abajo me dice tu nombre tu correo electrónico elige una opción para el whatsapp o sea el prefijo y el whatsapp reservar mi cupo ahora ¿qué es eso que estás viendo ahí? estás viendo una página de captura entonces imagínate que tú tienes no sé de tu eres 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 distribuidor en una compañía de redes de mercado de salud de bajar de peso productos físicos vamos a hablar de este tipo de modelo de negocios que hay muchos pesos pero vamos a suponer que es este de bajar de peso de salud tú podrías colocar un título similar a ese pero que diga descubre el método científico de cómo bajar de peso en tan solo 21 días sin recetas aburridas o comiendo lo que más te gusta y ese puede ser el título eso le va a generar un impacto como que ve cómo es eso 21 días comiendo lo que me gusta ¿qué es eso? a ver vamos a mirar a ver regístrate para que recibas el no sé el pdf o para que recibas el webinario o el seminario o lo que sea que estés regalando totalmente gratis entonces esa persona va a dejar ahí sus datos ¿qué estás haciendo tú en ese momento? estás creando una base de datos estás creando una lista por ejemplo si tú estás en redes de mercadeo ¿qué es lo que nos dicen mucho en multinivel? llegarle al mayor número de personas en el menor tiempo posible es decir que tú tengas una lista amplia de personas ¿dónde hay un punto neurálico en el multinivel? si tú haces redes de mercadeo creo que vamos a estar de acuerdo es en la prospección puede haber un muy buen producto es como el que monta un restaurante puede montar el mejor restaurante del planeta lo puede montar interactivo que las mesas leviten que saquen fuego por los lados que el cocinero sea el chef número uno del planeta mejor dicho que los cuchillos se laven solos o sea puedes montar el mejor planeta el mejor el mejor restaurante del planeta pero si no tienes comensales si no tienes una buena estrategia de marketing si de repente no ese título de ese restaurante no lo ve mucha gente tienes es un restaurante bonito no tienes un negocio estamos de acuerdo es exactamente lo mismo si tú estás en multinivel puedes tener el mejor producto que mejor dicho a las mejores inversiones mejor dicho puedes tener lo mejor de lo mejor pero si no tienes como mostrarlo si no tienes forma de presentarlo o sea nosotros tenemos builder pero si acá no hubiesen en estos momentos 199 personas tenemos una buena herramienta ya pero si no tenemos a quien mostrársela que hacer adivinen como llegaron todos ustedes acá pues por medio de embudos de ventas te lo sabemos hacer pues si lo sabemos hacer obvio que lo sabemos hacer si no pues no estuviéramos 199 personas acá en la sala ok eso es lo que puedes hacer para multinivel lo puedes hacer para ti o lo puedes hacer para otros también tú podrías con tus resultados puedes venderle esa información a otros y gente ahí así así para multinivel o sea así te prometo que en multinivel el 90 y tantos por ciento de personas están buscando la fórmula de cómo prospectar en automático te lo aseguro tú tienes la solución aprende de eso estudia sobre eso acá dentro de habilidad rentable por los mismos 15 dolaritos por los 79 si paga 79 vas a tener acceso a información también de cómo hacer publicidad en Facebook de cómo hacer publicidad orgánica sin tener que pagar un solo centavo todo eso está dentro de los entrenamientos vas a aprender a hacer eso dime si eso no es de mucho valor chicos es de mucho valor acá va a ser una pausa coloquen un 5 en el chat si hasta acá les ha parecido que ha habido valor en este zoom colócame un 5 en el chat si te ha parecido que hay valor ok y más importante que eso no tanto si hay valor o no si realmente lo vas a aplicar para ti lo importante es que lo apliques para ti nosotros la tenemos un poquito más clara y ya sabemos más o menos por dónde meternos pero acá lo importante es que esto lo apliques para ti ok queremos queremos que tú que tú también ganes con esto que tú vivas de esto ok súper bien vamos al número 9 ya nos vamos acercando a la cereza del pastel afiliados personas que de pronto en la sesión pasada vi que preguntaron por Hotmart Hotmart que es una plataforma que igual que Clickbank que son plataformas de afiliados que sirven precisamente para promover productos de otras personas porque a veces también pasa eso David yo no tengo nada para vender David yo no sé qué vender yo no estoy como yo a mí no me gusta salir en video de pronto no soy como ustedes que sale en un video y lo monta en un sitio como que no estoy para eso no me gusta pero si quiero ganar dinero sobre eso bueno esta es una buena alternativa para ti el tema de afiliados es simplemente promover productos de otras personas y tú ganar una alta comisión por eso para qué te sirve todo este tema de Builderol para tú crear tu propio ecosistema también crear tu propio digamos embudo para venderlo por ejemplo hay sitios como por ejemplo estrategias más bien como por ejemplo la estrategia crashing que es un solo sitio web para vender a bajo costo tú eso lo podrías hacer con Builderol no un sitio tipo crashing lo puedes hacer y promover por ahí tu producto y vender desde ahí tú le puedes poner tu propia pasarela de pago etcétera tú en ese tema de afiliados también tienes un campo muy amplio un campo muy amplio para desarrollar ok y este número nuevo lo quiero combinar con otro que te voy a mostrar ahorita que es un extra ese número 9 te lo voy a dejar acá un poquito en pausa y quiero que lo dejemos un momentico en pausa en stand by porque ahorita voy a volver a retomar el tema de afiliados pero de una forma mucho más profunda para que veas cómo tú puedes realmente con ese tema de afiliados convertir un ingreso residual muy muy importante pues te doy una idea Luis Sosa compartió sus ganancias esta semana de esta semana fueron más de 3 mil dólares no recuerdo la cifra exacta fueron como 3 mil 200 3 mil 400 dólares en una semana o sea eso fue el residual de una semana no es el mes de una semana entonces imagínate cada semana es algo similar algo similar 10 12 mil dólares al mes como afiliado ahorita te digo cómo lo logró y cómo lo está logrando y cómo tú puedes alcanzar esos números también ahorita te explico sobre eso ahora automatización de whatsapp y citas Builderall en la parte de mensajería tiene varias herramientas el de citas es Builderall Booking que me parece una herramienta increíble es una cosa loca y es para agendar citas eres médico eres doctor eres visioterapeuta psicólogo eres médico eres también estos de gimnasio y tienes que agendar citas pues bueno es una buena opción porque desde ahí tus usuarios o clientes pueden agendar las citas automatizado es decir la persona va elige la fecha la hora el día elige todo y Builderall Booking hace toda la magia le manda el correo a él te manda el correo a ti le notifica a él te notifica a ti le hace recordatorios de hecho lo puedes integrar hasta con con Zoom con Google Calendar también lo puedes integrar para que la gente ahí directamente el calendario o sea es una cosa loca es un tema de citas o sea puedes agendar para eventos en fin o sea es una cosa impresionante que ahí te recomiendo si te llama te mueve te resuena te invito a que investigues más sobre Builderall Booking que es una herramienta que tiene Builderall para ti o ya sabes para otros siempre que lo que te digo es lo puedes aplicar para lo que tienes en la actualidad o lo que quieres desarrollar o dos vendérselo a alguien que lo necesite o buscar clientes para eso ok y la automatización de WhatsApp es una cosa que definitivamente me tiene a mí también asombrado de hecho ahorita con una nueva actualización que hubo del autoresponder de Builderall que se llama Mail Inbox es el Mail Inbox 5.0 vino con una actualización que de hecho uno de los líderes que creo está acá en la sala lo ha estado utilizando y lo ha estado probando con nosotros y es una cosa impresionante imagínate que tú le puedas llevar seguimiento a tus prospectos desde WhatsApp en forma automática es decir que tú elijas en qué momento le llega un mensaje cuando le llega de qué forma le llega le puede llegar un audio le puede llegar un texto y tú lo puedes programar que todos los días o día por medio le llegue que tenga un botón para que responda y que después de que responda lo llegue a otro lugar o sea todo eso es automatización chicos por WhatsApp por WhatsApp por correo electrónico que es como se usa en la actualidad que no va a desaparecer como dicen muchos pero tiene digamos una apertura más baja o sea estamos de acuerdo y ponlo en tu contexto tú abres más tu correo o abres más WhatsApp creo que vamos a estar de acuerdo los dos en que abrimos más WhatsApp que el correo ok entonces el correo no es que vaya a desaparecer lo seguimos usando pero la apertura en un correo electrónico no es la misma que en WhatsApp aparte de que cuando llega el correo llega un título y uno a veces ni lo abre a veces lo marca yo por ejemplo soy uno que yo veo el título y a veces ni lo hablo más lo marco como leído y ni sé qué contenido tiene pero ah mira que llega un mensaje en WhatsApp a veces no lo abre ahí sea por curiosidad entonces imagínate que lo mismo que haces en email marketing lo puedes hacer pero en WhatsApp eso lo tiene Builder eso lo tiene Builder ey por los mismos 15 dolaritos por los mismos de 39 dolaritos por los mismos no va a tener que pagar más entonces imagínate si no hay valor en esa inversión imagínate si no hay valor en esa inversión eso es lo que yo le digo a la gente a veces la gente me dice uy David es que es tan caro empezar a emprender yo siempre le respondo es porque tú estás confundiendo inversión con valor o sea estás confundiendo esas dos cosas la estás confundiendo o sea mira mira el beneficio real mira el beneficio real y mira si con eso que tú estás obteniendo no podría recuperar el dinero creo que estamos de acuerdo en que sí ok y te dije que te iba a dar un extra y acá voy a pasar al extra ya para pasar los testimonios pero quiero mostrarte este extra oye David nada más quisiera quisiera hacer una aclaración porque por ejemplo el de las apps no lo incluye el paquete de aquí 14.90 dólares ni el e-learning entonces nada más aclarar que ahí vean exactamente o sea si entran ustedes o la persona que los invitó vean exactamente qué qué incluye y qué negocios de estos 10 pueden hacer precisamente con el paquete de 14.90 para que no para que no este pues para que no creamos falsas expectativas solo es eso nada más hacer esa aclaración son 10 negocios y hay hasta más que podemos hacer con Builderall pero solo con 14.90 no podemos hacer estos 10 entonces es importante que revisen en los planes qué incluye y qué no incluye para no hacerlo aquí tan puntual pero estos 10 negocios si tú tienes el de 79.90 los puedes hacer todos eso era nada más David listo bueno y gracias gracias por la intervención también les comento chicos mira este paquete de 15 dólares le voy a hacer brutalmente honesto es creo la primera vez que lo estamos promoviendo Gwen me corriges creo que es la primera vez que lo estamos promoviendo ¿cierto? o sea nunca habíamos hablado de ese paquete de 15 y es correcto es correcto por eso creo que vienen las pues las equivocaciones pero sí es importante nada más que chequen exactamente qué sí les incluye ok gracias gracias Gwen por la intervención mira este paquete de 15 yo llevo un año en Builder yo nunca vendí este paquete de 15 es más había un paquete de un dólar que creo ya no está nunca lo promoví la verdad nunca lo promoví chicos nunca nunca este de 15 de hecho es una idea de Luis Sosa que hablamos entre los líderes y dijimos bueno vamos a promover el de 15 para la oportunidad de la gente porque hay gente que hasta 79 le parece caro entonces que empiece con el de 15 pruebe y luego haga el de 79 entonces el de 15 la realidad yo nunca lo he promovido es la primera vez que lo estoy vendiendo es la primera vez que hablo de él ahí me excuso por de pronto si dije algo incorrecto que ya buena acá nos corrigió porque es la primera vez que promovemos este paquete así que no no tengo claridad en todo el paquete como tal si sé que el de 79 el de 79 yo tengo el Funnel Club yo empecé con el de Funnel Club que es el de 199 y pago 79 al mes en ese pues ahí tengo todo abierto el de 79 que es el Premium ese si tiene todo lo que te menciono ok y el de 15 pues bueno buena ya acá nos corrigió que hay cosas que no tiene ok entonces es bueno importante que lo revisemos y me parece muy oportuna la intervención de de Gwen y gracias que de hecho bueno ahorita la vamos a escuchar unos minuticos más extensos porque ella es uno de los testimonios que tenemos acá para que nos hable de precisamente su experiencia con Builder ahorita vamos a tener la intervención de ella pero primero antes de ponernos a Gwen acá en la sala quisiera mostrarles esta extra esta forma extra de generar ingresos chicos prestenle atención a esta forma porque a mí lo personal esta me encanta ok Gwen ahorita que ya estás acá y me estás ayudando confírmame si esta se puede hacer con el de 15 la de la de afiliados si se puede si se puede super gracias ok entonces ahora si puedo hablar abiertamente para todos porque aquí hay gente de 15 en adelante entonces esta forma chicos es para todos los que estamos en la sala entonces voy a dejar de compartir mi pantalla pues al menos la presentación y voy a compartir mi plataforma de Builderall voy a compartir mi plataforma de Builderall déjame te la abro acá rápidamente va a abrir mi plataforma de Builderall para que veas algo vamos a sacar una calculadora vamos a hacer un cálculo de cuánto dinero podrías estar tú ganando con esta forma te voy a explicar cuál es pues obviamente dame que acá está abriendo ya está cargando voy a compartir acá mi pantalla nuevamente permítame que acá está cargando ok ya está cargando ok bueno mientras carga déjame actualizo mientras carga te voy contando Builderall nos da la oportunidad y ya bueno lo confirmó que para todos podemos promover la misma herramienta de Builderall ok podemos promover la misma herramienta de Builderall y Builderall nos va a pagar el 30% de comisión por lo que invierta la persona ok y ahorita vamos a sacar un cálculo ahora para que te des una idea entonces si por ejemplo una persona de repente compró contigo el paquete de 79 tú vas a tener un enlace afiliado ok parte de esa base tú vas a tener un enlace afiliado entonces tú entras a Builderall y quedas con un enlace vamos a suponer que tú le hablas a un amigo ahorita saliendo le hablas a un amigo tuyo le dices uy hermano mira acabo de comprar una herramienta que está brutal para esto para esto para eso y quiero hacer esto esto y esto hermano vos que tenés eso o que quieres promover o que quieres ganar dinero en internet porque no entras conmigo y lo hacemos juntos ah cuánto vale pues vea hay un paquete que vale 79 y vamos a suponer que tú vendes el de 79 cuando tu amigo diga que sí tú le vas a pasar un enlace que fue el enlace uno de los enlaces no el que te pasaron a ti sino el tuyo el propio ok cuando tú le pases ese enlace esa persona va a entrar ahí va a hacer la compra así tal cual como le hiciste tú va a poner su tarjeta de crédito y va a pagar 79 cuando pagues 79 tú te vas a ganar 21 por esa por esa por esa venta que acabas de hacer ahora ese esos 21 es residual es decir todos los meses cada que esa persona pague 79 tú ganas 21 el otro mes pago 79 21 79 21 y así sucesivamente puedes crear un ingreso residual vamos a traer una calculadora de builder esta es mi cuenta pero voy a traer acá hay una opción de hecho mira que dice afiliados bueno antes antes de eso te voy a mostrar lo que te hablé ahorita rápido a ver si está un poquito lento eso acá listo mira eso que acabo de abrir acá son las herramientas si ok mira cuántas pestañas hay hay 12 pestañas 1 2 3 4 5 hasta el 12 12 numeritos y en cada uno hay 4 recuadros 12 por 4 esas son las herramientas que tiene builder ok te estamos hablando de 48 herramientas que hay en builder obviamente pues no hablamos a mirar todas por ejemplo mira por el chita builder el que te estaba hablando el mail inbox 4 también está el mail inbox 5 el de webinars el funnel club el e-learning el video hosting estudio de diseño y así sucesivamente estás viendo cada una de ellas lo del hosting también lo tienes ahí el e-commerce de lo que hablamos email personalizado para que tengas un email con tu propio dominio el constructor de quiz recursos de diseños el builder al booking ad builder que es el constructor de apps ese es el de el de agendas citas etcétera 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 vas a poder ver cada una de las herramientas de las que estamos hablando builder al zap que esto ya es para el tema de automatización que te estaba diciendo de whatsapp aparte hay otro que es de lanzamientos de whatsapp y está el mail inbox 5 para lo que te dije notificaciones del navegador en la app esto es lo que te estaba hablando de las notificaciones push en fin tiene automatización con instagram automatización con facebook mira tiene chatbot de facebook chat de instagram automatizado de telegram también lo podrías automatizar tiene crm asistente virtual para darle acceso a ciertas personas que quieran apoyarte el de telegram en la prueba social puedes integrarlo con wordpress si de repente sabes que es sabes que es muy valioso porque puedes construir tu tienda en wordpress y subirla acá eso tiene un valor adicional el marketplace en fin mira tiene toda esta parte tiene todo tiene todo esto el gel deck para soporte woocommerce acortador de url como si fuera bitly lanzamientos de whatsapp en fin acá los pasé muy rápido el mail inbox 5 que lo que te estaba hablando te lo pasé rápido porque especialmente necesitaríamos otros tres días de capacitación para ver uno por uno pero es como para que lo veas vamos a ver al que quiero mostrarte que es el tema de afiliados listo entonces mira en el tema de afiliados vamos a sacar una calculadora para que hagamos una proyección de cuánto dinero podrías estar ganando tú en un año si promueves la herramienta de builder y te lo voy a poner bien fácil o sea es más voy a hacer algo que sea posible para todos en cuanto a ventas obviamente se va a requerir que tú también pongas de tu parte entonces mira por ejemplo este por ejemplo mira a mí ya me pagó esto 5,088 dólares 5,000 dólares ya me pagó 5,088 5,088 dólares yo los retiro me llegan a mi wallet los puedo retirar en bitcoin los puedo retirar a mi cuenta de banco y es interesante eso ahora vamos acá a la calculadora de negocios como para que hagamos un cálculo vamos a bajar acá mira vamos yo voy a poner los números pero tú haz los tuyos te lo voy a poner bien simple acá builder me está preguntando como para hagamos una proyección ¿cuántas ventas de builder podrías hacer en un año? vamos a poner la fácil vamos a suponer que haces una al mes una 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 o sea que al año haces 12 una al mes o sea solo te consigues un cliente de 79 dólares al mes uno solito yo he tenido semanas de 3 de 5 de 7 Luis Sosa ha tenido semanas de 60 ventas 40 ventas te estoy diciendo una al mes no 3 a la semana no 4 a la semana como a veces hacemos nosotros una al mes en un año haces 12 ok vamos a suponer que de esos de esos de esas 12 de esas perdón de esas 12 ventas que haces al año perdón vení hice el cálculo más estamos hablando de 4 de 4 cuando estoy hablando de una venta al mes a la semana perdón no al mes sino a la semana serían 48 que es el cálculo que yo hago siempre una a la semana una a la semana serían 48 al año ok ahí me excusan es 48 al año lo que significa una a la semana una a la semana serían 4 al mes 4 por 12 48 ok ese sería el cálculo ahora vamos a suponer que en esta si te estoy diciendo afiliados que puedes traer en un año ese si uno al mes ok ahí si es 12 entonces ventas haces 48 ventas al año afiliados di tú que consigues un afiliado al mes es decir de esas 48 una persona al mes o de las 4 personas que le vendes al mes de esas 4 una va a querer promover la herramienta ok y tú le vas a enseñar a esas 12 personas cómo hacer 48 ventas porque tú ya sabes hacer 48 ventas entonces si tú sabes hacer 48 ventas tú le vas a enseñar a esas 12 personas también cómo hacer 48 y supone que esas ventas cada afiliado puede hacer en un año 48 tu ingreso residual serían 13 mil dólares su ingreso recurrente estimado después de un año de construir su negocio son 13 mil 459 dólares ok teniendo presente que estamos hablando del plan premium ahora si de ahí hay alguno que compró el paquete del funnel club que vale 199 pues tú ganas más ok pero haciendo el cálculo con el premium entonces son 48 ventas por 21 57 que es la comisión de los 79 son 1035 ¿dónde está el dinero grueso y fuerte? en los afiliados de 12 afiliados que vas a traer en el año le vas a enseñar a hacer 48 ventas a cada uno de ellos y cada 20 de esas 21 57 y vas a ganar 12 mil dólares residuales son 13 mil acá puedes poner los números que quieras no Adillo pues vamos a reducir esto a la mitad vamos a suponer porque digamos que no te da 24 6 24 3623 sigue siendo un ingreso que te aseguro que te aseguro se ganan muy pocas personas sigue siendo un muy buen ingreso reduciendo hasta la mitad haciendo 24 ventas al mes si lo sigues reduciendo porque no quieres trabajar muy fuerte igual sigues ganando igual sigues ganando acá te haces mil dólares más de lo que se hace un profesional al menos acá en Colombia haciendo el cálculo que vamos a hacer ahorita haciendo 12 ventas al año que significa una venta al mes haciéndolo suavecito tranquilo relajado una venta al mes por ahí como que no trabajas como que no le das muy fuerte haces una venta por ahí quien sabe cada cuánto cuántos afiliados puedes traer en un año solamente 3 en todo un año completico solamente 3 afiliados y le enseñas a hacer a esas 3 personas 12 ventas así y todo haciéndolo tranquilo estarías ganando más que lo que gana un profesional mil dólares entonces mira esto es una forma en la que tú también podrías iniciar ok ya te enamoraste de las herramientas ya sabes que funcionan porque no las promueves ahora algo positivo en estos chicos es que tú no vas a estar solo promoviendo todos esos entrenamientos que estamos dando son para ti para tus prospectos tienes gente conéctalas a estos sistemas conecta gente acá y nosotros vendemos por ti o sea si di tú que por ejemplo tú hubieses acá 30 prospectos tuyos conectados 20 prospectos acá conectados donde está hablando Luis Sosa donde estoy hablando yo donde están hablando los líderes estamos vendiendo por ti si esos 35 7 deciden entrar van a entrar contigo porque siempre que decimos contacta a la persona que te invitó estás vendiendo tú no tú estás poniendo prospectos acá y de dónde saca los prospectos de los entrenamientos que te vamos a dar gratis vas a aprender a generar prospectos de los embudos clonados que te vamos a entregar gratis y ahí puedes sacar prospectos para que traigas estos entrenamientos ok ahí tienes una oportunidad también para empezar a generar ingresos residuales ok ahora sí chicos quiero traer acá a la sala pues ya la conocen porque ya habló pero quiero iniciar con ella es una persona que admiro bastante es una persona que hace parte del equipo de liderazgo de hecho de las personas que te voy a hablar ahorita son personas que ya hacen parte del equipo de liderazgo de nuestro líder Luis y que hemos venido construyendo cosas grandes como equipo y quiero presentarte a esta persona que de hecho ahorita me ayudó muchísimo en la presentación ella nos va a contar su historia nos va a decir exactamente qué ha pasado con ella cuál ha sido su antes y su después de que conoció Builderall y cuáles han sido sus resultados tanto en las herramientas como en la parte de afiliados así que invitemos a la sala a Gwen coloquémosle muchos cincos en sinónimo de aplauso acá a la tremenda Gwen y que nos comparta su historia Gwen gracias por estar acá gracias por compartirnos también tu historia muchas gracias a ti David gracias por la presentación bueno pues muchas gracias a todos los felicito por estar aquí y por haber asistido a las tres clases que vi que muchos de los que están aquí asistieron a las tres clases les platico un poquito yo soy Wendorin Rocha vivo en Querétaro soy maestra aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro yo doy clases en la universidad y la verdad es que pues siempre he buscado qué hacer porque de profesor yo creo que en todo Latinoamérica pues es muy mal pagado todos sabemos eso entonces precisamente con esa inquietud yo siempre empecé a involucrarme ya en los negocios digitales pero empecé a buscar una herramienta que tuviera todo en uno ¿no? porque empecé a ver que se necesitaba email marketing que se necesitaba constructor de embudos que se necesitaban muchas herramientas y cuando empecé a verlas por separado pues era una lanísima y hasta me desanimé pero en realidad pues yo conocí Builderol con Luis hace cuatro años que estoy yo pagando ya la plataforma y yo la utilizo yo estoy enfocada en el marketing de afiliados con Hotmart no sé si de los que estén aquí conozcan pero yo la verdad es que o sea estoy fascinada de todas las las facilidades que me da Builderol para yo poder hacer todo mi ecosistema en realidad yo agradezco a Luis porque Luis fue el que me presentó estas herramientas Luis Sosa y pues obviamente yo también ya a partir de que empecé a picarle pues empecé a ver todo el potencial y ahorita ya también ofrezco les construyo los embudos a personas compran la herramienta y yo les construyo los embudos y por eso cobro también entonces la verdad es que es fascinante todo este mundo que se te abre de posibilidades de poder hacer estos negocios que nos hablaba David ¿no? entonces yo estoy más que feliz más que contenta actualmente pues el marketing de afiliados para mí representa mi entrada número uno porque este antes que antes era de maestro pero ahora ya ese pues nada más es para mis dulces ¿no? ese ingreso es para mis dulces pero más bien mi plan A ya es el que antes era mi plan B ¿no? entonces realmente yo estoy muy contenta de las herramientas de Builderol de la comunidad que hemos formado la verdad es que no hay como nuestra comunidad de verdad te los puedo decir que entre todos nos apoyamos entre todos participamos y siempre estamos pendientes ahí si no te contesta uno te contesta otro entonces esa comunidad es invaluable y tercero pues de los negocios y del dinero que también me ha permitido ganar a partir de que yo estoy en Builderol entonces pues ahora sí que no lo piensen sigan déjense guiar déjense llevar y van a ver que van a lograr muchas cosas aquellos que tengan miedo yo he visto como personas de más de 60 años entran a la comunidad y empiezan a picotearle y al rato ya están ya hice mi primer sitio web ya hice mi primer embudo y eso te da mucha mucha satisfacción ¿no? porque lo logran personas que pues a lo mejor se sienten torpes al utilizar la tecnología pero a la mera hora nada más es un es un es mental porque lo empiezan a hacer y solitos se van entonces bienvenidos a aquellos que ya tomaron la decisión y vamos a darle vamos a darle bienvenidos a todos gracias David bueno gracias gracias a ti por esa tremenda historia y bueno chicos vamos a presentarles a otra persona más que también hace parte del equipo de liderazgo estamos comenzando con las damas esta es otra persona que definitivamente veo en ella una líder tremenda y también una persona que siempre está al servicio de todos estas personas que ustedes están conociendo chicos van a ser parte de todo el proceso de ustedes ok es decir todo lo que ustedes van a recibir entrenamientos bonos ustedes van a ser parte de un equipo de un grupo de whatsapp perdón de hecho las personas que ya iniciaron se agregaron a un grupo de whatsapp donde están estas personas que te están hablando donde va a estar yo donde va a estar Luis Gwen y las personas que vas a escuchar a continuación personas que ya tienen experiencia personas que ya tienen resultados personas que ya tienen un camino recorrido van a estar apoyándote tú haces una pregunta y ahí te vamos a estar respondiendo así que quiero que escuchemos también la historia de Francis de Francis Blanco que ella misma nos cuente con sus palabras cómo ha sido el proceso de ella también cuál ha sido su antes y su después así que Francis la sala es tuya cuéntanos cómo ha sido tu proceso con Builderoy hola hola David muchas gracias por esas palabras bueno muy buenas noches a todos como les dice David mi nombre es Francis Blanco yo soy venezolana pero bueno me considero nómada digital ya que por circunstancias familiares siempre me la llevo viajando de ciudad en ciudad soy profesional del área de salud pero y duré muchos años sin ejercer mi profesión porque por lo mismo que no me podía atar a un empleo tradicional en un lugar fijo y como toda mujer en algún momento sentí esa necesidad esa incertidumbre de no realizarme solamente como madre esposa mujer en general sino que también yo quería sentirme productiva ser rentable sentir que yo también daba ese aporte económico a mi casa a mi familia y fue cuando comencé a investigar sobre los negocios digitales pero como todos yo no era mi área de expertise no era la tecnología así que si tú eres así de que te sientes de que quizás vayas a tener esa barrera tecnológica de que no puedas aprender independientemente de la edad te pienses no ya esto no es para mí así pensé yo que me iba a pasar pero bueno yo sin tener el acompañamiento comencé a emprender de manera digital hasta que llegó un momento que estaba enredadísima porque simplemente veía cosas en internet comencé a investigar por mi cuenta y comencé a adquirir herramientas digitales de manera aislada queriendo integrarlas y me volví un desastre y pagando muchísimo dinero hasta que bueno un día estuve en una presentación así en como la que estás en este momento y siéntete bendecido o bendecida porque estás aquí de todos los billones de personas que recibiendo un informe y no solamente la plataforma sino el acompañamiento que nos dan en esta plataforma fue cuando realmente comencé a evolucionar como emprendedora en un principio yo simplemente comencé a digitalizar mi negocio a llevar mi negocio a internet y ya después que adquirí la habilidad de que comencé a aprender cómo utilizar las herramientas me di cuenta que podía vender mi conocimiento vender mi conocimiento dándole el acompañamiento a otras personas entonces no solamente hice que mi negocio resurgiera comenzar a ser más productivo con el negocio que tenía en ese momento que era network marketing sino que también comencé a ofrecer mi acompañamiento y a recibir ingresos por ese acompañamiento luego descubrí que también con la plataforma podía vender el conocimiento de otras personas y fue cuando comencé también a emprender con la parte del marketing de afiliados vendiendo cursos de otras personas y para esto también me apalanqué de las herramientas de Builderall luego más adelante todo esto a ti te va dando la experiencia y me sentí en la capacidad de ofrecer soluciones digitales ya a empresas a otros emprendedores a hacerle sus ecosistemas digitales y esto vino a ser otra fuente de ingresos adicional con la misma plataforma de Builderall pagando la misma mensualidad y ahí llevaba tres fuentes de ingresos y después por supuesto pudiendo ofrecer esta oportunidad para lo cual esto también me da la oportunidad de generar ingresos a través de la recomendación de esta herramienta entonces allí creo que con esto te doy como un resumen muy rápido de cómo ha sido mi evolución y de cómo yo he ido generando diferentes fuentes de ingresos y todo apalancado con las herramientas y con la comunidad super 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 Francis gracias gracias también por tu compartir definitivamente hay personas de hecho no sé todavía como que se ve pensé que no pero de hecho tengo una amiga acá también en Medellín que en algún momento me dijo David pero es que yo creo que eso es más como para hombres como para hombres que bueno haber podido tener a esa persona acá para que viera que con las mujeres también se puede que hay muchas personas muchas mujeres de verdad ganando muchísimo dinero de esta forma déjame presentarte otra persona que lo considero de hecho lo vas a estar viendo muy activo en los grupos si decides ingresar va a ser una persona que lo vas a ver muy activo en los grupos una persona que siempre también está al servicio de la comunidad tiene entrenamiento para todo ahí lo vas a estar conociendo muchísimo porque cualquier cosa que uno que uno que uno pregunte siempre sale esta persona y dice ve mira mi curso mira mi entrenamiento mira mi video es una persona que ya tiene la oportunidad de conocer un poco más tiene un excelente corazón una excelente familia y quiero pasar acá a la sala a Oscar Moreno mi hermano bienvenido quisiera que nos contaras tu experiencia que también quisiera que nos dijeras hermano que es lo que te motiva a vos a hacer tantos entrenamientos tanto contenido de Builderol porque constantemente estás haciendo información o sea cuál es esa razón hermano o sea porque todo el tiempo estás como activo con Builderol podrías hacer otra cosa totalmente diferente porque Builderol cuánto tiempo llevas qué resultados has tenido contanos un poco sobre eso hermano muchísimas gracias David qué buena pregunta bueno este yo estaba aproximadamente hace tres años y quién será si aproximadamente un poquito más de tres años yo estaba usando ClickFunnels no sé si alguien aquí presente conoce la plataforma de ClickFunnels entonces yo la estaba usando porque yo estaba yo estaba haciendo un pre-pre-lanzamiento de un curso para de un curso en un subnicho del nicho automotriz entonces salió relativamente bien porque no hice publicidad simplemente con una pequeña lista que tenía y salió relativamente bien y dije bueno parece que se va a poder monetizar esta herramienta ¿no? la de ClickFunnels entonces para eso veo Builderol ¿sale? o Luis veo que Luis está usando Builderol entonces pues le pregunto entonces ya me dice de la plataforma y digo bueno no voy a dejar ClickFunnels porque no no me quiero llevar una sorpresa desagradable entonces me vengo para acá para Builderol para conocerla la herramienta y fue todo lo contrario ¿no? o sea superó mis expectativas la herramienta o mejor dicho la plataforma porque me daba más de lo que en ese momento me daba a mí ClickFunnels pero por menos precio por mucho menos precio este entonces pues aquí me quedé ¿qué me motiva a estar generando entrenamientos? pues el hecho de que sé que cuando uno está comenzando porque así comenzamos todos y aquí voy a hacer un abro paréntesis una de las preguntas más frecuentes que nos hacen y que a veces pues es muy obvia la respuesta es pero es que yo yo no tengo nada de experiencia pero es que yo no sé nada de esto pero es que yo yo no yo estoy hasta peleado con la tecnología aquí estoy viendo a un señor que se llama Diego Manuel señor Diego Manuel mis respetos y mi admiración para usted señor que está aquí conectado de verdad se lo digo de todo corazón este y la respuesta a esa pregunta de pues que yo nunca he estado en en esto esto como que no es para mí la respuesta es pues empieza empieza entonces ya cierro el paréntesis entonces ¿por qué lo hago? porque sé que cuando están comenzando en esta travesía pues va a haber muchas dudas de hecho nosotros no tenemos todas las respuestas yo no tengo todas las respuestas David no tiene todas las respuestas ni Francis ni Luis pero constantemente estamos aprendiendo estamos buscando estamos investigando y eso es lo que me motiva el poder el que la el que la persona que va empezando sepa que puede contar con ayuda el que la persona que apenas está comenzando vea que hay otros que están dispuestos a ayudarle entonces esa es mi mi motivación en crear los pues los tutoriales y y los videos y este y todo el material de ayuda que puedo crear este si si te la estás pensando pues no no te la pienses mucho si si tú si tú si lo que estás pensando es pero es que yo no tengo mucha experiencia en un año va a pasar un año y puede ser que vuelvas a decir lo mismo es que yo no tengo mucha experiencia y luego va a pasar otro año y vas a volver a decir lo mismo entonces ya deja de decir lo mismo cuéntate otra historia y toma acción y otra vez señor Diego Manuel mis respetos y mi admiración por ver conectado a una persona este mayor aprendiendo estos temas bueno ya era lo que quería comentar mi estimado David muchísimas gracias Oscar gracias 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 hermano por tu intervención y si me estás mencionando al señor Diego Manuel de hecho yo también tengo una persona acá de la ciudad que he hecho acá también lo he conectado el señor Guillermo Salarca y también es del equipo y también son personas que de repente uno dirá y de hecho yo he hablado con el señor Guillermo y a veces obviamente uno entiende de que de que pues de repente no hay tanta habilidad en ciertas técnicas en ciertos procesos pero no es como de que ay entré y hice una página web en cuestión de minutos como de repente la puede hacer uno y eso es normal chicos a lo que quiero llegar y sé por qué y sé por qué Oscar lo dice que pues obviamente total admiración para el señor Diego para el señor Guillermo y todos los que estén acá que de repente quieren ver más allá y dicen bueno listo hay gente por ejemplo yo conozco personas que ya tienen una pensión ya tienen una jubilación ya no tienen de qué preocuparse pero su pensión es de 300 400 dólares y ya con eso como que quieren sentarse en una silla en un rincón ahí en la casa y listo y no hacer nada no es ni bueno ni malo no es que eso esté malo pero hay gente que dice bueno yo puedo hacer más cosas y todavía tengo tiempo vamos a meternos con esto entonces definitivamente eso es para todo el mundo chicos nos faltan dos últimas cosas presentar a la última persona y hablarte de los bonos y del reto sobre todo porque es importante que sepas que hay un reto y que hay unos espacios limitados para este reto ok entonces vamos a pasar a la última persona que es otro gran líder es otra persona que sabe mucho de publicidad en Facebook también lo vas a tener dentro del equipo también es otra persona que vas a poder estar obviamente teniendo información y conocimiento con esta persona es un gran amigo un gran líder una persona que también hace parte de todo el equipo de liderazgo que te vengo hablando y por acá ya lo veo es Jorge Jorge Huarcaya mi hermano bienvenido acá a la sala gracias por tu tiempo sé que también te mantienes con muchas cosas pero acá nos va a regalar un espacio cuéntanos un poco hermano igual ¿por qué Builder All Brother? o sea ¿por qué no estás así? tú tienes experiencia en otras cosas ¿por qué no estás haciendo otras cosas? ¿por qué estás acá? ¿qué te motiva? cuéntanos un poco de tus resultados buenas noches a todos buenas noches hermano espero que estés muy bien gracias por la maravillosa presentación digna de admirar de verdad que tienes todos mis respetos así que bueno les cuento es verdad yo podría estar haciendo otra cosa de hecho antes de la pandemia hacía otra cosa yo he sido empresario de construcción por 10 años soy ingeniero civil tengo 34 años soy de Lima Perú y bueno desde este año yo vivo de internet porque un buen día cuando ocurrió todo esto en la pandemia pues mi negocio se vino abajo ¿no? a pesar de que yo también yo ya tenía ya conocía lo que es el tema de marketing digital de hecho lo conocí en ciertas circunstancias también gracias a Luis Sosa que tiempo después me presenta la herramienta en pandemia intenté lo que era el marketing de afiliados con Hotmart nunca lo había hecho pero me compré un curso lo aprendí muy juicioso invertí más de 1500 dólares al menos alcanzé a recuperar la plata pero me animé a hacer algo ¿sabes? entonces en ese ejercicio descubrí que yo necesitaba para entrar con fuerza al marketing digital comprar herramientas ¿no? y conocer las otras herramientas como ClickFunnels como T-Campaign etcétera MailChimp y bueno todas son más caras que Builderol también por supuesto en ese ejercicio aprendí o encontré Builderol que me lo presentó mi amigo Luis y pues luego de probar algunas otras probé Builderol y es la verdad la mejor herramienta que hasta ahora no le he dejado a mí me representa ingresos importantes que me han permitido prescindir de mi otro negocio lo dejé lo dejé porque me quitaba mucho tiempo me causaba mucho estrés y llegué a descubrir después de haberle dedicado seis años de universidad y diez años de trabajar que no me gustaba lo que hacía y ahora esto que hago ahora lo disfruto mucho regalo mi conocimiento al cual le he dedicado varios años le he dedicado muchos miles de dólares créanme y a veces me cuesta entender cómo hay personas que no pueden invertir en sí mismos 14 dólares porque créanme que aquí Luis Sosa David Zúñiga Oscar Moreno Francis Blanco y los demás líderes han invertido mucho dinero y mucho tiempo que seguramente en su momento tuvieron miedo de hacerlo pero vencieron el miedo y bueno eso se ha cristalizado en un conocimiento que ahora estamos dispuestos todos a dárselos a ustedes de forma gratuita así que no hay nada que perder no tienen que pensarlo más son 14 dólares que van a invertir en ustedes mismos y nosotros le vamos a dar toda nuestra información gratis ¿qué más? o sea me hubiera gustado que alguien me lo hubiera puesto así de sencillo porque cuando yo entré a Builderall esto no existía esto lo hemos formado entre todos un día Luis nos dijo vénganse hay que hacer un zoom y hay que hay que crear algo y se creó esto que ahora ustedes pueden aprovecharlo ¿sí? ese es ese es mi mi mensaje muchas gracias por 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 ceder la palabra David te dejo Jorge gracias gracias a vos mi hermano y vos sos un crack también en lo que haces agradecido hermano por por todo el valor que compartís también y bueno chicos eso bueno cinco por acá Guillermo ya Guillermo Escobar tomó la iniciativa cinco para para todas esas personas que pasaron para esas cuatro personas ya irás conociendo a más del equipo y bueno vamos a ir interactuando mucho más con las personas que 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 entran al a la herramienta ok les tengo una buena y una no muy buena noticia ok ya vamos ya estamos terminando solo nos queda compartirles los bonos y recordárselos lo del reto y demás y ya terminamos la buena noticia bueno vamos a empezar con la que no es muy buena la que no es muy buena es que hasta ahorita hay cuatro cupos para el reto si tú estuviste los días anteriores ya este momento debes saber qué es el reto obviamente como pueden ver yo ahorita hice la pregunta al inicio de que cuántas personas han ingresado y viste un montón de yo 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 eso significa que ya los cupos para el reto se están disminuyendo hasta ahorita solamente hay cuatro plazas para el reto o sea la que no es muy buena porque esas cuatro plazas van a ir en cuestión ahorita de 10 minutos con toda seguridad por ejemplo acá ya Nacira preguntó solo cuatro espacios esa es la noticia que no es muy agradable la que les va a gustar más es que de hecho por acá hablando con Luis acá por Whatsapp me dice que activemos 20 espacios más chicos esos 20 espacios más los cuatro que hay son 24 se van a ir muy rápido te aseguro que se van a ir muy rápido son 24 espacios que hay habilitados para que tú accedas al reto que vamos a tener ok mira ya hay gente diciendo yo hay gente diciendo que Paypal hay gente diciendo que va a pagar o sea que se va a ir muy rápido son 24 espacios ¿hasta cuándo? hasta mañana sábado 14 de mayo es lo primero que ocurra o se termina mañana sábado o se terminan los 24 espacios lo primero que ocurra usted ya sabes te puedes unir todavía y puedes acceder al reto te voy a mostrar cómo te puedes unir y qué vas a recibir al unirte y ya con esto terminamos como ya bien sabes o si no sabes pues acá te lo digo tenemos cuatro planes ok tenemos el plan de 14.90 dólares que es el plan cheetah que es del que hemos venido hablando estos días tenemos el marketer que es de 69 lo menciono porque está en la imagen más no es que lo promueva mucho la verdad la razón porque después del marketer sigue el premium que son solamente solamente y cuando digo solamente es que son 10 dólares no más de diferencia pero el valor que recibes por esos 10 dólares es incalculable ya pues nada más puedes ver ahí en el listado que estás ahí más lo que vas a recibir adentro ok entonces el que sigue es el premium yo que te recomendaría o comienza con el de 14.9 el que empiece con 14.9 o de repente es porque no tiene los 79 o quiere empezar probando o lo que sea empieza con el de 14.9 hey pero si ya estás convencido o convencida si ya estás claro lo que quieres hacer si ya viste que realmente acá hay valor empieza con el de 79 porque yo estoy casi que convencido que un gran porcentaje de personas que entren con el de 14 van a pasar al de 79 David yo puedo hacer eso great si tú puedes empezar con el de 14 y luego pagar la diferencia para el de 79 eso se puede hacer eso se puede hacer pero hay gente que la cree de entrada y dice vamos con el de 79 de 1 ok o si de repente ya quieres hacer esto de esto algo ya más grande y quieres convertir esto en un ingreso principal y le quieres dar con toda pues bueno tienes el funnel club ese empieza con 199 dólares y como puedes ver vas a pagar lo mismo que en el premium mes tras mes la única diferencia es que en el funnel club el primer pago es de 199 ok ahí tiene los 4 paquetes para que elijas vuelvo y te reitero si me pide la recomendación mira te vuelve 14.9 porque de pronto no tienes acceso a más dinero o porque quieres probar o si realmente quieres ya y estás convencido o convencida empieza de una vez con el premium pon tu foco en esos dos o el de 14 o el de 79 cualquiera de esos dos o el funnel club ya tú decides pues listo esos son los paquetes que hay ahora que vas a recibir como nosotros como equipo damos unos bonos unos incentivos dependiendo del paquete que elijas por obvias razones pues si la inversión es mayor pues obviamente los beneficios son mayores ok entonces vamos a mirarlos los beneficios de cada paquete si tú entras con el paquete de 14.9 de 14.9 bueno acá me preguntan la diferencia del premium y el funnel club aparte de la inversión el funnel club tiene más plantillas o sea el funnel club está diseñado mucho para los afiliados para las personas que van a darle duro a builder y quieren trabajar fuerte con builder hay más plantillas hay más hay más hay más formas de promover builder porque te entrega más digamos más recursos es la palabra lo estaba buscando te entrega más recursos para promover builder ese es el funnel club ok y el precio pues si te fijas bien mensualmente es el mismo o sea tú vas a pagar lo mismo en el premium o en el funnel club la inversión la diferencia es en el primer pago mira que el funnel club arriba tiene un letrerito que dice 199 primer pago entonces la inversión varía pero así mismo también varía lo que recibes adentro aparte de que los que entran con funnel club ya vas a ver los bonos porque los bonos que reciben los de funnel club son diferentes a los que recibe el premium y los que recibe el premium pues son diferentes a los que recibe el de chita ok por ejemplo el de chita tiene estos bonos si pagas 15 dólares vas a poder acceder a a un curso detallado de embudos que tiene una valor de 197 dólares está valorado en eso a un curso de facebook ads avanzado que está evaluado en 349 prospección orgánica en facebook comunidad de apoyo en whatsapp y la réplica de embudos ok eso está avaluado en 1275 dólares que tú vas a recibir totalmente gratis solo por acceder al plan de 15 dólares ahora vas a unirte al reto de tres días que como ya bien sabes hay 24 espacios disponibles a este momento o no sé si ya hayan 24 porque ahorita había alguien diciendo yo yo entonces no sé si ya hay 22 21 ahorita que te estaba hablando habían 24 ok o hasta mañana sábado 12 de la noche de México ok ese es valorado en 297 dólares es totalmente gratis y ya te dije que los cupos para ese reto son totalmente limitados david yo puedo entrar el domingo si claro tú puedes entrar el domingo a bilder lo que no puedes entrar el domingo es al reto y a los bonos ok david yo puedo entregar dentro de seis meses claro también lo puedes hacer no hay ningún problema bilder no se va a caer o no se va a acabar solo que no recibes estos beneficios ok entonces aparte de lo que ya te mencioné pues ahí agregamos el acceso al reto tu negocio en internet en tres días es decir que ya tienes un valor en bonos de 1572 dólares ahora si te unes al plan premium ¿qué vas a recibir? aparte de lo que ya escuchaste adicional a eso vas a recibir cómo crear tu tienda online ok cómo crear tu e-learning ahorita te estaba hablando de e-learning te estaba hablando de tiendas online te estaba hablando de apps te estaba hablando de toda esa parte de agencias de marketing acá vas a recibir entrenamientos gratis para que tú ya lo puedas hacer es decir que tú tengas ya material grabado para ir pausando y decir bueno entendí entonces devuelvo el video lo pauso lo devuelvo vuelvo y lo miro todas esas grabaciones las vas a tener vas a tener un área de miembros que se llama habilidad rentable donde vas a entrar a ver toda esa información cómo crear tu agencia de marketing tu agendador de citas automatizado ok eso también lo vas a tener crear aplicaciones móviles que ahorita pues hablamos mucho de eso todo eso vas a aprender cómo hacerlo prospectar en grupos de Facebook básicos de Canva recuerdas que ahorita te dije que si tenías forma de hacer diseños en Canva para subirlos a tus sitios pues bueno acaba de tener un entrenamiento básico de cómo utilizar Canva solo por acceder al plan premium el de 79 entonces cada capacitación de estas de verdad está valorada en 100 dólares te vas a llevar 800 dólares gratis porque son 8 entrenamientos entonces aparte de lo que ya escuchaste y de lo que te he hablado vas a tener las 8 capacitaciones para el uso de las herramientas más los 5 bonos adicionales para asegurarte resultados en este y en cualquier otro negocio ya vamos a un total de 3672 dólares en bonos ok y vamos a agregar un bono más que este es especial para networkers que está valorado en 97 dólares entonces todo lo que ya recibiste más el especial multinivel ya tenemos un precio en bonos que vas a recibir totalmente gratis de 3769 dólares ok todos esos son beneficios chicos que tú te vas a llevar solo por unirte al equipo de nosotros ahora ese entrenamiento es hecho por Luis Sosa se llama 500 dólares extras al mes desde casa él se hace más que eso se hace arriba de 10 mil dólares yo creo que él te puede enseñar cómo hacerte 500 extras en tu casa ya está grabado ya lo puedes comenzar a ver solo es que te unas y te damos acceso a él para que aprendas de un experto cómo puedes hacer 500 dólares extras al mes desde la casa está valorado en 47 dólares para ti es totalmente gratis y te unes embudo para mostrarte las herramientas vamos a entregar un sistema automatizado listo para ponerlo a trabajar incluye la página de captura la página de confirmación de la página de entrega donde vas a entregar el curso y vas a aprender a crear ese embudo paso a paso vas a tener la secuencia de seguimiento automatizado por email para generar ventas en piloto automático y la capacitación para personalizar el embudo con tu enlace de afiliado y los datos de contacto este embudo está orientado a emprendedores que necesitan atraer prospectos y mejorar sus ingresos son tres embudos ok este es uno de ellos el sistema de ventas uno embudo para mostrarte las herramientas ok está está el sistema de ventas automatizado bueno en otras palabras es una máquina digital que va a trabajar para ti haciendo ventas incluso mientras duermes acá tenemos el sistema de ventas número dos que es un embudo para mostrar la oportunidad de negocio también igual tiene la página de captura la confirmación y la entrega que es un webinario en línea que muestra la gran oportunidad de generar ingresos recurrentes en este negocio digital también tiene la secuencia de seguimiento por email y la capacitación para que tú aprendas a implementarlo ok este embudo está orientado a personas que buscan comenzar un negocio en línea y trabajar desde casa es decir que ya tenemos dos embudos listos solamente para replicarlos tú te unes y te los pasamos tú simplemente los descargas los pones en tu chita en tu constructor de sitios lo modificas le editas lo que tengas que editar pero ya está listo ya tú no tienes que hacer sino cambiar tu nombre y cambiar tu enlace y ya ya está listo para sacarlo a la venta ok tenemos el sistema número 3 que son seminarios en vivo para prospectos en general te capacitamos para atraer emprendedores interesados en aumentar sus ventas lleva tus prospectos a nuestros seminarios en vivo nuestro equipo se encarga de mostrar las herramientas de su funcionamiento y tú los inscribes con tu clase afiliado y ganas dinero que es lo que te decía yo ahorita tenemos seminarios en vivo para invitados tres veces por semana que son este tipo de entrenamientos o seminarios donde tú vas a unir a tus prospectos y nosotros vamos a vender por ti ok y la gente si decide ingresar pues obviamente va a ingresar con tu enlace de afiliado se vuelve un gana-gana para todos eso ¿cómo sabemos que este sistema funciona? pues sabemos que funciona porque miles de emprendedores se han unido a Builderol después de haber asistido a un seminario en vivo tú lo estás viendo en tiempo real tú estás viendo de estos tres días ya se han unido varios gente que no nos conocía ya se han unido o sea funciona pues claro que funciona este sistema para ti o realmente tiene un valor un precio regular de 99 dólares y va a ser para ti totalmente gratis entonces en conclusión hasta ahorita llevamos las ocho capacitaciones para el uso de las herramientas los bonos adicionales para asegurar tus resultados en este y en cualquier negocio el especial de multinivel cómo ganar 500 dólares al mes y los tres sistemas de ventas que ya están listos y automatizados para ti ya llevamos un total de 4.500 dólares y tu negocio en internet en tres días que es el reto del que venimos hablando ya sabes hay un cupo limitado de 24 personas o menos hasta la fecha hasta mañana ok van 4.800 dólares gratis aparte vas a tener las academias de negocios que son expertos de Builderol mostrándote sobre agencias de sitio web marketing de afiliados negocios digitales infoproductos y educación en línea aplicaciones móviles todo eso es totalmente gratis chicos todo cada academia tiene un precio de 500 dólares esas que te acabo de mostrar estás ahorrando 2.500 dólares ¿qué quiere decir esto chicos? que si sumamos todo lo que hemos venido hablando más estos 5 programas de negocios vas a recibir más de 7.000 dólares en bonos y si no fuera poco y todavía te quedan dudas de si voy a perder mis 15 dólares tienes una garantía de satisfacción de 30 días ¿será que invierto? ¿será que no? y si pierdo mis 15 dolaritos es lo único que tengo ahorrado los voy a perder acá pues bueno si te hacen falta y los requieres pues puedes ir a solicitar el reembolso y te devuelven en 30 días en menos de en el transcurso de 30 días lo puedes hacer lo mismo si pagas 79 etcétera ok entonces ahí tienes esa garantía de que sabemos de que es tan bueno que por eso lo mencionamos o sea que realmente no tienes nada para perder bono especial al unirte a nuestra comunidad con el Funnel Club para la pregunta ¿qué da aquí la diferencia? pues bueno si te unes al Funnel Club vas a tener una sesión privada de Mastermind valorada en 190 dólares eso es una sesión privada esa sesión solamente va a ser para los Funnel Club o sea no va a ser para el que compró 15 69, 79 solo para el que hizo la inversión de Funnel Club va a tener acceso a una sesión privada de Mastermind un Mastermind es una mente maestra es la combinación de se van a hablar temas un poco más intermedio avanzados y estrategias diferentes para que avances más rápido la razón pues estás pagando un VIP digámoslo así si tú vas a un restaurante entre más pagues pues mejor más atención vas a tener así sea el mismo restaurante ok es exactamente igual acá no es que tengas mejor atención vas a recibir otra información de muchísimo más profundidad si lo pudiéramos ver así y sabes que tienes la garantía de evolución no tienes nada que perder si inviertes los 199 pues si los quieres te lo regresen pues te lo van a regresar ok ahí ya tiene los paquetes ahí lo estás viendo en pantalla y esto es lo que recibirías con el plan CITA que son 1572 dólares esto es lo que recibirías con el plan Premium que son 7356 ya puedes ver que la diferencia es abismal o sea puedes ver que si inviertes 15 pues recibes valor en 1500 dólares pero si inviertes 79 recibes valor en 7300 dólares ahí ya puedes ver la diferencia y pues si inviertes el funnel club pues aparte de todo eso recibes la sesión privada de Mastermind que está valorada en 190 dólares ¿cuál es el siguiente paso chicos? habla con la persona que te invitó para hacer tu registro y reserva tu lugar en el reto y accede a los bonos siempre al final digo siempre al final digo que a este momento quedan 3 tipos de personas en esta sala en esta sala hay 3 tipos de personas si te fijas bien ahorita veían 199 personas llego casi a 200 hay 136 en este momento de los 136 hay 3 tipos de personas ok yo quiero que tú te definas en uno de esos 3 perfiles y que ahorita me coloques el número ahí en el chat si es 1 si es 2 o si es 3 que no creo pero pues no falta no falta el que coloque el 3 siempre pasa pero creería que acá van a haber 1 y 2 pero vamos a ver yo quiero que tú te definas ¿quiénes son los número 1? ya Guillermo dijo 1 no sabe qué es porque dijo 1 y eso me encanta eso es acción masiva número 1 los que ya están listos los que ya están listos para iniciar coloquen un 1 esos que ya están listos o sea que dice ya voy para dentro listo a ver cómo es la cosa dónde hay que pagar dónde hay que pagar qué hay que hacer pasa en el enlace esos son los número 1 veo que son todos la mayoría pues mira 1 1 1 1 tú que estás viendo esto yo te dije hay 24 espacios ¿cuántas los 1 que hay ahí? te cuentas los 1 que hay ahí a ver si no hay 24 o si ya se está aproximando ¿ok? recuerda que son 24 espacios o hasta mañana sábado número 2 número 2 estás listo pero tienes miedo tienes dudas será si pierdo esos 15 si pierdo esos 79 si pierdo esos 199 no sé como todavía la duda ese es el número 2 ok y número 3 que por lo general no llegan a este momento el número 3 ya se salió hace rato el número 3 casi siempre sale en la primera sesión de pronto llega la segunda ya no le gusta mucho y la tercera no llega casi o si llega se sale al principio o en medio el número 3 casi no llega a estas instancias casi nunca llega pero no pasa el número 3 es el que no está listo el que no va a estar listo el que nunca estará listo el que no quiere hacer nada por su vida el que no quiere emprender el que critica el hater como para decirlo en otros términos ok es el número 3 que sé que acá no hay pero bueno igual hay que mencionarlo entonces número 1 o número 2 veo muchos unos y veo muchos dos en la sala chicos así que para ustedes pues básicamente si eres 1 la tienes bien fácil simplemente contacta a la persona que te invitó y listo quien te invitó a esta sala contacta a esa persona y dile que le pase el enlace para hacer el pago eres número 2 estás listo pero tienes miedo hazlo con miedo hazlo con miedo hazte esta pregunta ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? igual esos 15 dólares te los vas a gastar este fin de semana te aseguro que sí seguro que sí te lo vas a gastar este fin de semana te firmo donde sea que si tú y yo el lunes o martes hablamos y hacemos un cálculo de tus finanzas del fin de semana te gastaste más de 15 dólares te lo prometo y no empezaste un emprendimiento no empezaste entonces ¿qué es lo peor que puede pasar si igual ya te los vas a gastar? así que eso para los número 2 ahí tienen el ejercicio chicos para mí fue un honor y un gusto estar este tiempo con ustedes hasta hoy damos por culminado este seminario de 3 días pero continuamos con los que ya tomaron acción dándoles el reto dándoles información dándoles seguimiento dándoles acompañamiento y interesándonos y apoyándolos para que crezcan así que les mando un abrazo a la distancia chicos contacta a la persona que te invitó para que te ayude con todo el registro nos vemos adentro en el equipo nos vemos en el equipo de liderazgo un fuerte abrazo a la distancia chicos Dios me los bendiga y contacta a la persona que te invitó bendiciones un abrazo chicos y y y y y y y y